Yo me en Santiago, el rociano, camellia blanca, doa, brilante de fin del sol, brilante de fin del sol. Yo me en Santiago, una noche oscura, hermosa plata de solos, cobre la madre y el niño, cobre la madre y el niño. La noche oscura, hermosa plata de solos, cobre la madre y el niño, 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 cobre la madre y el niño. Yo me en Santiago, una noche oscura, hermosa plata de solos, cobre la madre y el niño, cobre la madre y el niño, cobre la madre y el niño. Yo me en Santiago, una noche oscura, hermosa plata de solos, cobre la madre y el niño, cobre la madre y el niño. Yo me en Santiago, una noche oscura, hermosa plata de solos, cobre la madre y el niño, 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 cobre la madre y el niño. Yo me en Santiago, una noche oscura, hermosa plata de solos, cobre la madre y el niño, 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 cobre la madre y el niño. Gracias por ver el video.